Hasta la transversal 44 con diagonal 64 en el barrio Benjamín Herrera de la Comuna 6 llegó el alcalde de la ciudad en compañía de miembros de su gabinete para realizar la inspección de las obras de alcantarillado que realiza la empresa Aguas de Barranca Bermeja en este sector. Aquí se va a independizar el alcantarillado de aguas negras y de aguas lluvias para solucionar esta situación. Es una inversión de 1.650 millones de pesos y vamos a trabajar varias entidades. Aguas está dando todo el servicio de redes de alcantarillado, autopavimentación que tiene unas vías aquí alrededor del barrio Las Granjas y del Benjamín Herrera. Ya hicimos en el Benjamín Herrera unas vías y vamos también con la Secretaría de Infraestructura a pavimentar. La idea es entregar tanto las redes de alcantarillado y llegar con el pavimento hasta el rombo para terminar toda la transversal 44, dejarla totalmente pavimentada. La millonaria inversión se realiza con el objetivo de avanzar con el programa de autopavimentación y mejorar la movilidad de esta importante vía del nororiente de Barranca Bermeja. Esta es una importante obra que está desarrollando la administración municipal a través del acueducto Aguas de Barranca Bermeja. Consiste en una problemática que había en el sector de inundaciones a raíz de que la capacidad de la red que había existente se estaba utilizando como una red combinada de acueducto, digamos una red fluvial y una red de alcantarillado sanitario. Una sola red trabajaba haciendo ambos servicios. Esto le generaba a la comunidad una problemática por inundaciones en el sector, en la cancha que hay unos metros más adelante. Entonces de esta manera se le da una solución a esta problemática. Se independizaron los dos servicios, una red de alcantarillado sanitario y una red de alcantarillado pluvial para el tema de aguas lluvias. Son redes de 32 y 30 pulgadas respectivamente. Con esto se le da solución y atención a la situación que presentaba aquí la comunidad. Durante el recorrido también hicieron presencia el secretario de infraestructura, Gerson González, la jefe de la oficina de planeación, Elizabeth Lobo, el gerente de aguas de Barranca Bermeja, Alfredo Garcés, y líderes comunitarios del sector.